de la guerra con Chile, de las consecuencias, y nos toca hoy día por el segundo militarísimo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ya. Y eso es lo que vamos a ver. La semana pasada avanzamos algo sobre el tema. Avanzamos un punto sobre el tema. ¿Correcto? Reconstrucción nacional. Bueno, como ustedes ya entienden, como ustedes conocen, cuando acabó la guerra con Chile, había un gran problema. Ahora, ¿quién debía asumir el gobierno? Ahora, ¿quién debía tomar el control político? Bueno, pues los empresarios, los comerciantes, dijeron, no, yo no quiero gobernar el Perú. Yo tengo que recuperar mi negocio, tengo que recuperar mi poder económico. Yo no voy a gobernar. Y como los civiles no querían gobernar, como la burguesía, por llamarlo así, no querían gobernar. Entonces, chicos, ¿quién lo asume el gobierno? Lo asumen los militares. Por eso este periodo post-guerro con Chile se llama el segundo militarismo. Y estos militares van a iniciar la llamada reconstrucción nacional. Van a iniciar a recuperar toda la economía peruana. Tarea muy complicada, tarea de verdad muy, este, muy, muy difícil, ¿no? El Perú estaba prácticamente destruido, colapsado. Estaba hecho a nicos, ¿no? Después de la guerra con Chile. Muy bien. Y los militares después tomaron el gobierno. Ya, como dijo Basadre, este es militarismo, militarismo de la derrota, de la derrota. Y está bien, ¿no? Está bien. Y el primero fue de la victoria. ¿Por qué, señores? A ver, vamos a ver. Primero, ah, muy bien, Carleto Villegas está campeonando. Un gol, un gol de Carlos Villegas. Claro, pues porque logramos una victoria. Logramos la independencia del Perú. Y después de esa victoria, o independencia política, toman el gobierno de los militares, ¿no? ¿Cómo llamó a eso, Basadre? El militarismo de la victoria, ¿correcto? Pero este, después de la guerra con Chile, es el... Ah, disculpa, Carleto, lo digas, Carleto, disculpa. Pero con ese comentario te hubieras metido un bola. Muy bien. Y luego el militarismo de la derrota, ¿no? Que viene después de la guerra con Chile. Y había que levantarlo todo, pues había que recusirlo todo, ¿no? Bien. En esos tiempos, en ese periodo, ¿quiénes estaban en el gobierno? Estaba en el gobierno Andrés Avelino Cáceres. Primero, no, pero antes él estaba Miguel Iglesias. Luego estaba Andrés Avelino Cáceres. Luego de él, gobernó, este, poco tiempo, Remigio Morales Bermúdez. Se enfermó y falleció, lamentablemente. Y gobernó, un tiempo breve, un tal Borgoño. Muy amigo de Cáceres, ¿no? Borgoño solamente convocó elecciones presidenciales para que Cáceres ganara por segunda vez. Pero ahí, ahí el Partido Civil, que alguna vez apoyó a Cáceres, luego se peleó, pues, con Cáceres, acabó todo el tema, ¿no? Sí, Jimena, muy bien. Jimena Mariños. Remigio Morales Bermúdez. Bien, jóvenes. Juan David, has tocado un tema, has tocado un tema muy interesante, Juan David. Muy interesante. Y ese tema es un tema que sería tema de investigación, ¿no? Investigación histórica, Juan David, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas, emocionales, no? Ideológicas del fracaso del Perú en la guerra con Chile. Juan David, esto es un tema interesante. Aparte de la reconstrucción de lo físico, o sea, de la economía, también de lo emocional y moral de la población. Y justamente en ese momento aparece, pues, González Plano, que propone una revancha, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Buena pregunta. Buen tema de investigación. Juan David, pero, papi, compártelo, papi, compártelo. No lo pongas en mensaje de él, te pones en mensaje para que todo lo pueda leer. Proportes interesantes. Nuestro querido amigo Carlos Villegas me pregunta, profesor, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Ah, ya, ese fue este... Ese fue este, José de la Riva Agüero. Y Pablo pregunta, profesor, ¿y quién fue Nicolás Augusto Durán? Ah, ya, era un político, político de esos tiempos. Un político que había formado, si no me equivoco, el Partido Liberal. Pero de Liberal no tenía nada. Sí, Juan David Cámbar, tu tema es un tema de investigación histórica, tema muy, pero muy interesante, ¿no? Sí. Como te digo, Nicolás Augusto Durán había fundado un partido político, el Partido Liberal. Y ese partido, pues, era un partido, más que todo, ligado a los asesados, a los gamonales, ¿no? Sí, ligado a estos grupos de poder provincial. Pero porque de Liberal no tenía nada, ¿no? No tenía nada. ¿Mejor es? Maestro, ¿tiene una reglita? Maestro. Una reglita. Una reglita. ¿Tiene una reglita? ¿Por ahí? Por favor, por favor. Bien, chicos, muy bien. Iglesias inicia este periodo y su gobierno tiene el respaldo de los militares amigos chilenos. Amigos, entre comillas. Miguel Iglesias. Sí, jóvenes. Vamos a ver. Entra el gobierno entra el gobierno con el respaldo, con respaldo chileno. Y como ustedes ya lo saben perfectamente, él firmó el Tratado de Ancón. ¿Correcto? En Ancón, ¿por qué? Porque estaba alejado de Lima y no querían, pues, que se firme en Lima porque en Lima había, pues, un campo de batalla. Lima era un campo de batalla. Lima, la victoria que había, era una zona de nadie. Se peleaban chicos aquí todos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué se acordó? Bueno, el Perú, Tarapacá lo peoró para siempre, es un ciudadano. Se produjo la sesión de Tarapacá. Tarapacá ya es ahora chileno. Y en Tarapacá había población peruana. Esa población peruana que estaba en Tarapacá tuvo que pasar al Perú y los que se querían quedar en Tarapacá ya, pues, asumieron la ciudadanía chilena. Y también, esto sí es importante, sesión de Arica y Tarapacá por 10 años. Solamente, chicos, nada más que por 10 años. ¿Qué pasaba después de ese periodo, futuros angustinos? ¿Qué pasaba después de 10 años? Se hacía un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Una consulta al pueblo. Señores saliqueños, señores salineños, ¿quieren quedarse en Chile o quieren regresar al Perú? Ah, ya, buena pregunta. Si decían, no, ¿queremos regresar al Perú? Ah, ya. Si decían eso, el Perú debía pagarle a Chile una reparación, un dinero por gastos de administración del gobierno. Repito, si decían, no, 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 queremos regresar al Perú, allá muy bien Perú, paga por lo que yo gasté administrando, gobernando, digital. Ahora, si decían, no, no, quiero quedarme, quiero quedarme en Chile, ah, ya, no pasa nada, no nos pagaba nada. Era así que dice, la pregunta es, ¿el Perú tenía dinero para pagar esa posible reparación a Chile por gastos de administración? No, no tenía. Mísio que don Ramón, chicos, ¿no? No había para pagar nada, ¿no? No teníamos nada. bien, Miguel Iglesias. Pues, bien, bien, bueno, hizo más que todo labores de carácter, lo mencionamos, labores de carácter administrativo, chicos, ¿no? Muy bien, sí. A ver, este, digamos que reorganizó la administración pública, el manejo de la cosa pública, lo reorganizó, por ejemplo, abrió el poder judicial, que estaba cerrado, y ¿adivina qué? Se perdieron un montón de expedientes. Se perdieron, se perdieron una gran cantidad de expedientes. Luego también apertó el Colegio Guadalupe, este colegio fue reabierto otra vez. Luego, también viene la apertura de este lugar al cual tú has conocido. Y parece que no va a ser mucho tiempo. La Biblioteca Nacional. Y ha sido todavía. Bueno, profe, he pasado por la puerta nomás. He pasado por fuera nomás. ¿Qué pasaste? No, no, tienes que ir allá a sacar tu carnel. Bueno, aunque sea entrar, ya, ya, aunque sea entrar a este recinto de la cultura y ver los libros, ¿no? O sea, sentir ese aroma, ¿no? De libros, de cultura, Google Maps. ¿Qué es eso, papi? Google Académico, nomás. De lejitos y conmigo todavía. No, 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 no voy a ir. Papi, hay de todo. Hay teatro, hay cine, hay para hacer manualidades, hay para hacer fotografía, muchas gracias más. Hay de todo, por si acaso, o sea, es un lugar bastante amigable. ¿Qué te vas a perder, perras? No, imposible, chicos. Tiene que ir ahí, tiene que ir ahí, sí o sí, señores. Es imposible que no hayan podido pasar o entrar a este recinto de la cultura, biblioteca nacional. y le encargaron a un conducido escritor para que lo reconstruya hacia él. Ese fue el famoso Ricardo Palma, ¿no? Viajó a Europa para buscar nuevos libros, a Chile para recuperar lo que estaban en Chile, lo que Chile se había, lo que Chile se había, pues, llevado, ¿no? De manera ilícita. Prácticamente este lugar fue saqueado por los amigos invasores chilenos. Malo Chile, muy mal, eso no se hace. La cultura se respeta, los libros se respetan. Allá, y también se produce la reapertura de San Marcos, tu futura universidad. Yo sé que sí, papá, con fe. Estamos en buenos chilenos. Muy bien, como tú ves, la iglesia no hizo este, no hizo una labor económica, ¿no? Fue una labor más que todo administrativa, burocrática, lo cual está bien, está mal. Sí, se quemaron varios libros. No solamente de palma, se quemaron libros que yo no entendía. Y en la avenida, en el paseo Colón, que está por aquí cerca, existía antes el Palacio de la Exposición, en el cual se, en el cual este, inventores peruanos mostraban sus inventos, inventos, máquinas, cosas fabulosas. Pero que cosa ocurrió cuando los amigos de Chile invadieron Lima, no entendían esas máquinas, no lo comprendían, ¿para qué sirve esto? Quemaron planos, quemaron diseños, quemaron máquinas, ¿no? Y las máquinas que podían servirse las llevaron, por ejemplo, el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo, lo llevaron a Chile, ¿no? Pero según se dice, Pedro Ruiz Gallo sacó un, no sé, sacó una perilla, sacó un dispositivo, ¿no? Para que el reloj no funcione, ¿no? En toda su magnitud. Eso es lo que dice, ¿no? Pero ojo, ahora, el palacio de la Exposición no existe ya, el ambiente existe, existe el edificio, la construcción, ahora se llama Museo de Lima, Museo de Arte de Lima, que también seguramente no ha habido. O sea, ¿qué pasa, papá? Te falta, te falta culture. Que no vi, ha ido, pero ha pasado por la puerta nomás. ¿Qué te vas a perder? Y después, Alfonso, tú te pierdes como, no, chicos, es un lugar bonito, grande, ¿no? Vaya, hay cursos de pintura, oratoria, actuación, de todo, ¿no? No sé, fotografía, artes plásticas. Sí, está en Wilson con, Wilson con, Wilson con este, con Colón, ¿no? No, pecate, ya pecate, escucha, que es todo gratis, no, pues se paga una cifra módica, no más pecate. Si no, pues cómo, cómo se mantiene el lugar, ¿no? Ahí, Pablo ha ido. Muy bien, Pablo, me parece correcto, Pablo. No, pero Jai, si tú vas a entrar con tu amigo al parque, que es enorme, obviamente no te van a dejar entrar, ¿no? Tienes que ir para ir al museo, ver las obras de arte, las exposiciones, ¿no? Es terrible, Jai, es terrible. No, es una broma, es una broma. Es una broma. Es un fake, es un fake. No, chicos, no, de verdad, tienen que ir al museo de Lima, es bonito, es hermoso, hay cursos, ¿no? Antes, ¿cómo se llamaba? El parayo de la exposición. Tenía su jardín botánico, era fantástico. Tenía un pequeño zoológico ahí, o sea, había de todo, un pequeño zoológico, un área para inventos, un área que era el jardín botánico, un mini zoológico, era fantástico, ¿no? No, Pablo, ¿no? ¿Qué pasa, Pablo? El campo de Marte está más al fondo todavía. No, ahí sí, ya, es otra cosa, Pablo. En fin, en fin. Señores, muy bien. Ahora, el tema complicado de Iglesia fue que le exigió a los indígenas la clásica, ¿no? Si no hay plata, si no hay dinero, que los indígenas paguen los impuestos. Eso ya, pues ya es otra cosa, ya, o sea, siempre, siempre, nos agarran, nos agarran de cholitos, ¿no? O sea, si al Estado le falta plata, dinero, si los criollos no tienen dinero para tributar, o su negocio ha quebrado, y no hay financiamiento, ya, pero no, que los cholitos paguen. Nos agarran de cholillo, de chulillo, ¿no? Nos agarran de, nos agarran de lorna, ¿no es cierto? Y eso está mal, ¿no? Y encima, y encima que la población andina, encima que la población andina luchó en la ganar con Chile, defendió Lima, defendió en San Juan, defendió en Miraflores, ¿no? Y a pesar de eso, lo discriminaba, oye, cholito, si quieres ir a, de San Juan a Miraflores, anda a pie, el tren es para la gente limeña. Y encima nos aplican tributos, nos aplican impuestos, ¿no? Y si no pagábamos los impuestos, ¿qué cosa ocurría? Nos, no, nos confiscaban nuestros bienes. Si no pagábamos los tributos, nos confiscaban los semobienes, o sea, te quitaban tu vaca, te quitaban tu, tu cabra, tu oveja, ¿no? Oye, no quieres tributar, entonces, chapo esto, lo vendo, y con eso que, con la ganancia, tu tributo ya está pagado, ¿no? ¿No? Ana, has dicho algo cierto, luchaban por un país, que no lucha por ellos, luchaban por un estado, que no, que no los defiende, Ana, tu palabra me llegó algo, al corazón, luchan por un país, que no lucha por ellos, luchan, pero Ana, hazlo público, pues Ana, luchan por un país, que no lucha por ellos, fuerte, 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 pero profundo, ¿no? Sí, a ver, este, se impone, se impone, este, la contribución indígena, otra vez, ¿no? eso de contribución, no era mentira, era un impuesto obligatorio, eh, llamado república, ahí está, que consistía en lo siguiente, en hacer obras públicas, y si no, puedes ir, a trabajar, porque estás trabajando en sus tierras, trabajas en tu, en tus, con tus animalitos, ¿no? Te aplicaban la confiscación, en un tribunto confiscatorio, o expropiatorio, que es lo mismo, ¿no? Y además también, ¿quién cobra el impuesto? Lo cobra el gamonal, y el gamonal era una, el gamonal era una, el gamonal era abusivo, cobra más de lo que debe cobrar, ¿no? Ah, el gamonal, pero, ¿quién era el gamonal, chicos? Esa pregunta, es importante, ¿quién era el gamonal? El gamonal era un hacendado, era un hacendado, que tenía poder político, el gamonal era un hacendado, que tenía poder político. ¿Quién es Ploticio, Carlos? Se nombra. Ah, muy bien, podía ser un juez, puede ser un juez, puede ser un prefecto, también podía ser un, un congresista. No, el gamonal era un hacendado, ese hacendado de provincia, que tiene una autoridad política, o judicial, ¿no? y usaba ese poder político, usaba su ramo de autoridad, para abusar de la población campesina, para abusar de los indígenas. O sea, si yo tengo poderes políticos, si tengo autoridad, si el Estado me confía autoridad, es para yo proteger a la población, para yo apoyar a la población, es un ciudadano. Es obvio, pero no, pues estamos en el Perú, ¿no? Y en el Perú, ¿qué pasa? Esa gente usa ese poder político, para enriquecerse, ¿no? Carla, ha dicho otra palabra cierta, cuando el enemigo, de un peruano, es otro peruano. Otra frase, que me llega también, profundo al corazón, directo al corazón. Sí. Bueno, Luis, pero este Estado, no es grande. Este Estado, es chiquito, Luis. Es chiquito. El Estado peruano, aunque no lo creas, era un Estado, en esos tiempos, muy chiquito. Claro, no, 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 no te, no piense que me refiero a ti, no, 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 no es una alusión personal, no. Es un Estado pequeñito, no más. Recién cuando le guía, recién cuando le guía, tomó el gobierno, el Estado creció un poquito más ya, 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 y era algo grande ya. Y recién cuando Velasco, después cuando Velasco se tomó el gobierno, y el Estado creció ya, 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 Y Fujimori dijo que el Estado lo iba, lo iba a chicar porque no era mucho gasto público, ese grupo, eh, mucha planilla, ¿no? Pero como fui involucrado en el Estado, se amplió más. Alfonso, ¿qué es Tim? ¿Qué es eso que es escrito? Oye, no me lo que es, ¿sabes? Oye, no me lo que es, papi. Hoy, hoy, no, 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 Muy bien, es un Estado, o sea, el gamonal, el gamonal era muy abusivo, chicos, era muy abusivo, ¿no? Y es por eso que esta rebelión tuvo un carácter, tuvo un carácter antifiscal contra los impuestos abusivos y también antigamonal. Antigamonal. ¿Quién dirigió esta rebelión, muchachos? Ah, pero, esto provocó una rebelión, esto provocó un levantamiento, ¿sabes, no? Esto provocó el levantamiento de Atusparia, de Atusparia, y también de Uchcupedro, de Atusparia y Uchcupedro. Primero comenzó Atusparia y luego lo siguió Uchcupedro. Y esto comenzó en la ciudad de Guaraz. Sí, bueno, lo inició en Guaraz. Atusparia dirigió esta rebelión, un ratito, y tuvo un carácter antifiscal. Nos levantamos con los impuestos abusivos, excesivos y también antigamonal. En especial contra los prefectos, el prefecto es muy abusivo, cobra lo que quiere, abusos de su autoridad, ¿no? Bien, Uchcupedro y Atusparia iniciaron este levantamiento. Pero ojo, no solamente habían indígenas campesinos, señores. Sí, Jimena, también había gente de clase media, lo que llamaríamos en tiempos antiguos, criollos de provincia. También había, repito, gente de clase media que eran criollos de provincia, usando la terminología del biorreinato. O sea, fue una rebelión, digamos, bastante, bastante nutrida, ¿no? En cuanto a grupos sociales. Pero bien, Atusparia, Atusparia conversó con el gobierno, Atusparia creo que llegó a un acuerdo con ellos, Atusparia logró, este, respetó una tregua con el gobierno. Atusparia, no pelees, no te rebeles, vamos a conversar, hay que hacer una tregua, Atusparia pues, creyendo, creyendo en el gobierno central, creyendo pues en las autoridades limeñas, ¿no? Ya bueno, con tal de que haya paz, con tal de que me escuchen y me atiendan, en mi pedido, ¿no? Atusparia bajó la guardia y en un almuerzo, en una cena, en una reunión, Atusparia murió. Según se dice, murió envenenado, es que te falta, sí pues, sano, ¿no? Sano, sanahoria y eso pasa por no saber la historia, eso pasa por no saber la historia, es una, es una afirmación, ¿no? De terceros, Atusparia murió pronto de un envenenamiento, en una reunión a la cual, él acudió, no pues, así pues se confió mucho, ¿no? Como ya ustedes saben, eso es ser sanahoria, sanazo, ¿no? En política, en política, no puede ser, no puede ser este, inocente, no puede ser crédulo, siempre tener un margen de maniobra, ¿no? Ver varias posibilidades, ver varias situaciones, y también en política, no debes dudar, escuche eso, en política tampoco, no se debe dudar, si tú dudas en política, perdiste, no se duda, en el examen de admisión, y tampoco en política, escucha esto, no se duda, en el examen de admisión, y tampoco en política, no, no, no broma, ¿te ha pasado que cuando estabas en tu simulacro, tú estabas seguro que esa era la respuesta, dudabas, y no la marcaste, y si era así o no, chico, ¿te pasó? ¿te pasó? Ya, pues, por eso, no dudes, no dudes, no dudes, en política no se duda, no, Carlos, no, Carlos ya es un crack, ya, en política no se duda, y tampoco en el examen de admisión, si tú sabes, si tú sabes, es tu respuesta, pero qué fácil, así es, qué fácil, dijo, pero Ushku Pedro siguió con la rebelión, Ushku Pedro siguió con el levantamiento, Ushku Pedro, ¿qué dijo? Es más, ya lo llevó a algo más radical ya, ¿qué dijo Ushku Pedro? Esta rebelión, es una rebelión, de la gente andina solamente, de los quechua hablantes solamente, y nadie más, pues Ushku Pedro llegó a ese nivel ya, no quería unirse con los, con los, con los, con la gente, con la semedia, con los, entre comillas, criollos, ¿no? Y llegó a cabo una rebelión netamente andina, netamente andina, y nada más que andina, ¿no? Al final, la gente lo dejó y también perdieron. Chicos, y luego se produjo la famosa guaripampeada, la guaripampeada, debió ser una batalla, debió ser una batalla, pero al final, no llegó a ser, fue una finta, fue una finta militar, dirigida, ¿por qué chicos? Por el brujo de los Andes, por el brujo de los Andes, a ver, pobre que no respondan, ¿quién es el brujo de los Andes? Sí, lo voy a ver, un segundito, que venga a la 177 para, para despedir que también he brido así, porque también me veo, me veo, me veo raro, ¿no? Correcto, ojo, tengo, tengo cuidado, tenemos al brujo de los Andes, y al demonio de los Andes, ay, ¿a qué cinta? Es una maniobra, es una maniobra militar, ¿no? A eso me refiero, una vez le preguntaron, escuchen esto, una vez, ah, el demonio de los Andes, es Francisco de Carvajal, Francisco de Carvajal, amigo de Gonzalo Pizarro, en los tiempos de la conquista, ¿ya? una vez le preguntaron a un congresista, hijo de un gran empresario, que maneja universidades, su hijo llegó al congreso, ¿no? No va a ser su nombre, obviamente, le preguntaron, señor congresista, diganme usted, ¿quién es el brujo de los Andes? ¿Qué dijo el congresista? Pero señorita, por favor, yo no sé, nada es brujería, yo soy cristiano, es el Perú, es el Perú, y la gente lo eligió, para que sea nuestro representante nacional, aquí, en vez de cinta, tal vez, de un término raro, maniobra, maniobra militar, ¿correcto? sí, con esta maniobra engañaron a las tropas de, a las tropas de Miguel Iglesias, engañaron a sus tropas, y se vinieron a Lima, y en Lima Iglesias estaba solo, sin protección, desguarnecido, lo obligan a renunciar, señores, y así fue como Cáceres tomó el gobierno en el segundo militarismo, Cáceres, llamado el brujo de los Andes, pero chicos, Cáceres tomó el gobierno debido a una alianza, debido a una alianza, ¿entre quiénes, señores? ¿Recuerda esto? Entre, el partido civil, de la oligarquía limeña, y el partido constitucional, que es el partido político de Cáceres, era una alianza política, chicos, era una alianza política, ahí está, ahí está, alianza política entre esas dos fuerzas, repito, el partido civil, chicos, aquí les representaba, a la oligarquía comercial limeña, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué cosa quería el partido civil? Ellos querían que alguien asuma el gobierno, querían que alguien tome el poder político, para que inicie realmente, la recuperación de la economía peruana, Iglesias hizo solamente reformas, de carácter administrativo, nada más, pero había que levantar la economía, para que el país siga funcionando, siga en pleno dinamismo, no eso era fundamental, pero esas reformas económicas, van a provocar muchas críticas, hago una comparación, en el año 90, cuando Fujimori tomó el gobierno, Fujimori aplicó el shock económico, y ningún político lo quería hacer, cuando estaban en campaña política, nadie lo quería hacer, nadie hablaba de eso, nadie mencionaba el tema, pero Fujimori, Fujimori, Yosa sí, buena, buena, muy bien Ana, está el día Ana, muy bien, muy bien, ahí ya, Carla, no dudes Carla, ve con todo Carla, profesor, yo leí, que Vargas Yosa lo dijo, así, yo le dije que hay mucho brillo, en la pantalla, dije que parezco gringo, parezco gringo, ahí está, ahora sí, ahora sí parezco más peruano, ahora sí te coloco cartón, coloco cartón mojado, coloco cartón mojado, ya, ¿qué me querés? Ya, no, lo dijo Vargas Yosa, pero nadie más lo dijo, ya, pues también como te digo, en política no hay que ser inocente, ¿no es cierto? El inocentón, voy a aplicar el shock económico, voy a quitarle a los productos, los subsidios, van a llegar a su precio real, ¿no? Ya, pues, solamente lo dijo él, y por eso no ganó, ¿no? Pero ya, y Fujimori entró en el gobierno, y Fujimori, pues, sí lo hizo, obviamente, era una medida muy drástica, muy dura, que generó muchas críticas, el famoso Fujimori, Ana, muy bien, generó muchas, pero muchas críticas, ¿no es cierto? Cáceres iba a ser algo parecido, iba a ser una, una maniobra económica, financiera, que iba a generar muchos, pero muchos críticos, muchos críticos, señores. Y la pregunta es, ¿quién es el, pero bueno, en este momento, que podría soportar esta, ahora de críticas, cuando, cuando haga, esa maniobra financiera, no había quien, uno, solamente Cáceres. Ahora, ¿por qué él podía soportar esa, abrancha de críticas? ¿Por qué él podía soportar toda esa, ahora de críticas? Porque era un héroe, tenía prestigio, él nunca arrugó, papá, él nunca arrugó, él estuvo en toda la guerra, desde Tarapacá, hasta la sierra, ¿sí o no? Él nunca arrugó, Carlos, este es el carro, has dicho algo cierto, profe, pero se vendió, me he expuesto, me he expuesto, me lo hemos hecho a pensar, pero se vendió, yo creo que no se vendió, yo creo que no se vendió, yo creo que alguien tenía que hacer el trabajo, alguien tenía que iniciar la recuperación económica, alguien, el trabajo era bastante sometido a críticas, pero alguien debía hacerlo, ¿sí? Y pregúntensemela a San Marcos, escucha, futuro sanmarquino, bueno, bueno, vendió su prestigio, vendió su prestigio, su, sí, su prestigio, ¿no? Claro que sí, pero alguien tiene que hacer el trabajo, pregúntensemela a San Marcos, chicos, cuando Cáceres tomó el gobierno, ¿cuál fue el problema más grave que encontró Cáceres en el poder político? ¿La corrupción? Muy bien, sí, perra, bueno, perra, en el Perú, siempre perra, la corrupción, pero la corrupción es algo normal, la corrupción en el Perú, es algo, es como una, no sé, es como, ¿cómo llamarlo, no? Es como algo que está siempre en nuestro organismo y no lo podemos eliminar, ¿no? Es como una gripe, ahí está, como una gripe, ¿no? Aparte de la corrupción, ah, y estaba leyendo en el libro de Quirós, durante el senador que ya fallecía, en la guerra con Chile, la corrupción se incrementó a niveles insospechados, en plena guerra con Chile, papi, ¿usted entiende eso? Así como pasó en el año 2020, en plena pandemia COVID-19 de la corrupción se incrementó de manera inusual, que loco estamos, ¿no? En fin, sí, señores, la deuda externa peruana, eso había que resolverlo, chicos, y también, este, y también nuestra moneda perdía valor, nuestra moneda se basaba en la plata, sí, sí, vamos a ver. Problema que asumió Cáceres, la enorme, la gigantesca, deuda, deuda externa. ¿Con quiénes? Con banqueros, con banqueros, ingleses, con banqueros ingleses, señores, sí, esa deuda ascendía a cuánto, ascendía aproximadamente, 50 millones de libras esterlinas, chicas, erú, chicos, perdón, chicos, 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 chicas, era un billetón, era un billetón, y de dos ingleses nos decían, Perú, paga lo que me debes, pero oye, pero no tengo plata, acabo la guerra con Chile, estoy sin plata, estoy sin dinero, ¿no? No, espérame, puede, no, 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 Perú, paga ahora, pero con qué tengo que pagar, no, no tengo, no tengo cash money, no tengo efectivo, ¿no? No, paga, tú verás, con qué me pagas, pero tú me pagas, ¿no? Así es, cuando estás mal económicamente, y tienes deudas, justo ahí quien viene, tu acreedor, ¿no es cierto? Y te cobra, ¿no es cierto? Y chapa con todo, ¿no? Te expropia, un terreno, una casa, joyas, ¿no? Es siempre más así, ¿no? Sí, jóvenes, muy bien, ya, y estos ingleses forman una especie de comité, forman un comité, el cual va a negociar con el Estado peruano, forman el famoso, famoso comité de tenedores, de bonos, de la deuda externa peruana, ¿por eso qué significa eso? Tenedores, se refiere a los cubiertos, a las cucharas, al cuchillo, ¿no? A la cucharita. No, este, ¿qué significa eso? Tienen, son los que tienen, pero, ¿qué cosa tienen? Tienen los bonos, ¿qué son los bonos? Los bonos son papeles, los bonos son papeles que acreditan, que el Perú, que el Perú le debe a ellos. Repito, por eso no consulta, ¿quién fue el fundador del partido constitucional? Cáceres, sí, Cáceres, Cáceres. ¿Este partido lo fundó Cáceres? Cáceres. Ahora, ¿y el partido señor que no fundó? Ya estaba muerto en esa época ya. Fue Manuel Pardo y Lavalli, ¿no? Pero ya, cuando comenzó la guerra con Chile, ya estaba muerto él ya. Pero este partido representaba en ese momento a la oligarquía, oligarquía comercial vimeña, o sea, a la jaijai. Así dice, ¿no? Hoy lo escuché por radio, a la jaijai, o sea, a la gente pitucona de Lima, no los comerciantes, ¿no? Los banqueros. Ya, muy bien. Profesor, ¿por qué comité? Comité quiere decir este, quiere decir este, es un grupo de personas que tienen, tienen en su mano documentos, tienen papeles. Esos papeles, ¿cómo se llaman? Se llaman bonos. Y esos bonos son documentos, como te digo, que acreditan que el Perú le debe plata a estos señores ingleses, ¿no? Otra consulta. Es tiempo, para ese tiempo, la, ah, ya, buena Pablo, muy buena Pablo. En ese tiempo, la verruga peruana, ¿verdad? Aparece, sí, 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 justamente en esa época se estaba haciendo una ampliación al ferrocarril La Oroya, en esa época no se estaba ampliando esta vía férrea y la gente que trabajaba ahí se contagiaba de la famosa verruga, ¿no? Y, pero, ¿por qué? ¿no? O sea, era como una epidemia, ¿no es cierto? Y en ese momento un médico san marquino entra a escena, ¿no? yo tengo que conocer, vamos a, hay que conocer este, los, eh, la sintomatología y luego en función a eso hacer un tratamiento médico. Los médicos limeños, los médicos limeños, no, yo no, yo no, yo no, yo no, pero este médico Sánchez Carrión de origen provinciano, mestizo, ¿no? Yo sí lo voy a hacer. Voy a inocularme el virus para yo mismo conocer la sintomatología y luego establecer la medicación adecuada, ¿no? Si inoculó el virus de la verruga, ¿es virus o bacteria? Creo que es virus, ¿no? Ya lo voy a hacer. Y ya pues, ¿y cómo se llama? Si inoculó esta enfermedad en su organismo, sintió los síntomas, todo lo escribía, obviamente lo escribía con términos médicos, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo lo afectaba, la fiebre, todo, ¿no? Y ya, esperaba que sus colegas luego elaboren en base de información la medicación. Pero ya era muy tarde y ya la verruga lo avanzó muy rápido y falleció este gran médico. Y lo peor, yo no conozco en Lima una avenida que lleve su nombre. Y lo peor, si hay, pero es chiquito o grande, ¿qué hay? Debe ser un gironcito. No conozco una avenida que lleve su nombre. Y bueno, yo no conozco. Y si hay, será un profesor un gironcito. Y segundo, no hay una universidad nacional que lleve su nombre. ¿Y saben por qué? Bueno, es mi opinión personal que no vale para nada, pero es mi opinión personal, ¿no? ¿Saben por qué? Porque, por su origen, porque era provinciano, era mestizo, no era así como tu profesor color cartón, ¿no? Pero si hubiera sido un limeño pitucón, uf, ¿no? Un martir, una avenida grande, una universidad que lleve su nombre, pero pucha, ¿no? Y cuál es el Perú, es el Perú, es el Perú. Bien, ya, pero, eso preguntaron la semana pasada y ya estaba de salida ya. Bien, jóvenes, muy bien, ya. En esta compañía estaban, pues, nuestros acreedores. Perú, paga lo que debes, Perú, págame lo que debes, Perú. No tengo que pagarte. Preguntamos, pero ¿qué negoció por este comité? Negoció el norteamericano William Grace. Él fue su representante. Él fue el apoderado que negoció en nombre de todos ellos. William Grace. ¿Ya? Y de tanto negociar por aquí, negociar por allá, ojo, esto es toda una historia y bien complicadita. Acuérdense, muy bien, bien fácil nomás. Después de negociar por aquí, por allá, muy bien ya. Así quedó. Mira, el Perú le da a este comité le da sus perrocarriles ¿por cuánto? Por 66 años. luego también le da este comité le da 2 millones de toneladas de guano. Luego también le da un millón y medio de tierras de hectáreas de hectáreas de selva alta. luego también le da el libre comercio libre comercio en el Ipicata. Y otras cositas más. Pero aquí lo más valioso, chicos, ¿qué cosa fue? Los ferrocarriles fue lo más valioso. Dios. También el guano, lo que quedaba. Bueno, estos ingleses nunca aprovecharon la selva alta como lo pensaban hacer. Chicos, y este comité a cambio de todo esto que nos daba, nos con una mala deuda. Chicos, ¿este comité qué cosa hizo, señores? Este comité nos condonó la deuda. Ahí está la jornada. Entregar medios de producción por deuda condonada. Chicos, muy bien. Chicos, y después, señores, de esto, es el presidente de... Ahí, allá. Sí, sí, Pablito, sí. Alfred, Dennis. Ah, eso fue después, Pablito, mira. Mira, mira, este comité luego se convirtió en una empresa. Espeque, ¿no es cierto? Ojo, recuerda esto. William Grace, como negociaba en nombre de ellos, ese contrato se llamó contrato Grace, ¿no es cierto? Grace, ¿no? Y luego este comité se convirtió en una empresa. Se convirtió en una empresa Peruvian Corporation. Ahí está. Luego se convirtió en la Peruvia, Peruvian Corporation. Y obviamente quien fue su presidente, fue pues este, ¿cómo se llama? Alfred Dennis, ya sí. Sí, Pablito, seguro que sí, ¿no? Brenda, ¿cuándo eran? Tres millones. ¿Cuándo eran? Allá fueron para los Dreyfus, dos millones. Para los Grace, dos millones. Brenda, está así, por favor, corrígeme. Chicos, Google, y corríganme, por favor, chicos. a tres. Vamos a revisar, vamos a revisar. O sea, que yo para, yo para los datos, para las fechas y números, soy malo, ¿no? Profesor. ¿Sí? Me refería sobre esto de las hectáreas de la selva, que eran dos millones, no. Ah, ya, dos millones. Yo puse la semana pasada dos millones o un millón y medio. Y tres millones será sobre el guano. Gracias, Brenda. Vamos a verificarlo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ya. También se llama Contrato Bastila, Donoumor. ¿Qué es el nombre? Vamos a ver acá, contenido, contenido. Vamos a ver, guano, 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 ferrocarril. ferrocarril. Ahí hay que pagar mis solidades. Peer incorporation. ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Tienes? Ya, vamos a poner el tres millones. Guano. Se lo usaron. Con el fin de junio. Se hizo. Ya. Sí, pues, este comité se convirtió luego en la Peruvian Corporation. ¿Para qué? Para que pueda administrar el ferrocarril, el guano, la selva alta, y también el comercio de la típica de las ciencias. Obviamente había opositores, había gente que se ponía, no puede ser, el Perú entregó, ya dos millones. Si me caigo también. Sí. No, no puede ser. El Perú le entregó, le entregó, ¿cómo se llama? Le entregó este, le entregó este, mucho a los ingleses, ferrocarriles, le entregó este guano, selva alta, no puede ser, le entregó demasiado, ¿no? Muchísimo. Y el Congreso, el Congreso peruano criticó ese contrato a Cáceres, ¿no? Pero Cáceres, ¿qué hizo? Sacó a esos congresistas críticos, opositores, los sacó, y puso nuevos congresistas. Y así obtuvo, pues, una mayoría, obtuvo toda la mayoría adecuada, ¿para qué? Para poder, este, aprobar el contrato Grey. Chicos, preguntamos, ¿por qué se llamó el contrato Grey, señores? ¿Por qué ese nombre? Porque fue un acuerdo entre, fue un acuerdo entre, entre este, el Estado peruano y William Grace. William Grace representaba, representaba a los ingleses, ¿no? A los ingleses. ¿Tienen conocidos? A ver, chicos, sobre esto lo que no lo he dado. Por eso, una consecuencia de este, por eso fue, que se acentó la dependencia, perfecto, Pablito, eres un campeón, muy bien, Pablito. Claro, cuando el Perú firmó este acuerdo comercial con la Casa Grey, es cierto, el Perú canceló su deuda externa, eso es clarísimo, bueno, deuda externa cero, pero, pero el Perú volvió a depender del capitalismo inglés, de sus inversiones, empresas, del comercio. hasta 1920, cuando Augusto Beleguía llegó al gobierno, el Perú rompió con el dominio, con el dominio, este, inglés, y pasamos al dominio americano, y hasta hoy en día dependemos de Estados Unidos, ¿no? Sí, Brenda, Brenda, eso te pregunté, es muy correcto, las juntas departamentales fueron creadas en esta época que el segundo militarismo, con Cáceres, la pregunta era ¿para qué? El gobierno peruano, como tú has visto, no podía cobrar impuestos, era muy complicado hacerlo, era muy complicado hacerlo. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a crear una junta departamental, para que la junta departamental cobre el impuesto en cada departamento, ¿me entienden, Siondo? Claro, Carlito, perfecto.